El Departamento de Córdoba recibió un refuerzo operativo de 115 uniformados para fortalecer las labores de violencia comunitaria por cuadrantes en varios municipios. Fueron en total 65 hombres y 50 mujeres de la Policía Nacional, los que a partir de la FETI estarán en servicio en esta zona del país, garantizando la convivencia y la seguridad ciudadana. De acuerdo con la Policía, se trata de un refuerzo en el grado de patrulleros capacitados y distribuidos estratégicamente en municipios donde se evidencia la necesidad de atacar con fuerza varios delitos de impacto. Entre las actividades que desarrollarán los 115 uniformados está la prevención integral del delito contra la niñez, disminuir los casos de violencia intrafamiliar basada en género y la protección de líderes comunitarios.